¿Qué destacarías de esta modalidad de estudio? En cuanto a esta modalidad destacaría sobre todo su metodología, metodología activa, con gran participación tanto de profesores como compañeros. También destacaría la forma de evaluar, puesto que no solamente la evaluación se incide a lo que son unos contenidos de una prueba en un día señalado, sino que también hay una carga en cuanto a la evaluación en la que se tienen en cuenta tanto la participación en los foros como las tareas o los trabajos que se realizan a lo largo del módulo. Eso hace que los contenidos puedan asignarse de mejor forma y llegar a un examen más preparado.